Amigo, Álvaro Álvarez Distancia que con el tiempo van devanando recuerdos Y el árbol perdió sus hojas, el tiempo la desnudó Presiento que ya no vuelve, por Dios que yo pienso así Pero dice la esperanza, la verás y tú la esperas Y aún no me he acostumbrado, poder caminar sin ti Tantas promesas de amor, tantas promesas de amor Que la gente me afrenta, y yo a sabienda que no fui yo Y ahora si me la llevo, sin tu querer, deambulando y sin amor ¿Qué voy a hacer? ¿O será que me quieren? ¿Será que me odian? No puedo resistirlo, ya remboles son los ojos Recordación, luces, estrellas, noches son, pues más de amor ¿Qué es el amor? Preguntó a yo enamorado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado A la diestra del dolor, la pena Que a la izquierda el corazón late al decir, te espero De una lluvia correncial, un pretexto pa' evitar no te vayas ligero Capullos de flor de enero, que no conocen mis versos Que fueron musas al tiempo, y que hoy me enferman de amor Se añoran las cosas buenas, que tienden a fallecer Dicen que una canción vieja, es mejor que una reciente Pero al irse la reciente, entonces es mejor también Yo no alcanzo a comprender, pero si alcanzo a entender Que yo fui tu pasado, soy tu presente, soy tu querer Y añoranzas solo son recordación, mil preguntas giran a mi alrededor ¿O será que me quiere? ¿Será que me odia? No puedo resistirlo, porque el cielo del que ocupe hoy mi lugar Ser eterno como eterno, no es el amar ¿Quién es el amor? Preguntan yo enamorado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado Es vivir el presente, recordar a la gente, ensañorar el pasado Es vivir el presente, ensañorar el pasado